Hola mis IslaTubers, yo soy Dayara García y sean bienvenidos una vez más a mi canal. IslaTubers, ¿se han preguntado alguna vez qué hay de extremo en sus vidas? ¿Qué clase de pregunta es esa Dayara? Sí, una pregunta que deberían de hacerse, porque bien sabemos que existen los deportes extremos que son los que nos hacen sentir una adrenalina satisfactoriamente genial. Ajá, ¿y eso qué? Pero también en nuestra vida cotidiana hay cosas extremas y ni siquiera lo sabemos. ¿A qué te refieres? Yo ya no estoy entendiendo nada. A ver, te explico. O más bien, les explico IslaTubers. Les voy a dar ejemplos de situaciones cotidianas extremas que estoy seguro que a más de uno le ha pasado. Bueno, pero ya empieza. Por amor al wifi, definitivamente contigo no se puede. Una situación súper extrema es no escuchar la alarma y tener que ducharte y alistarte para llegar a algún lugar en menos de cinco minutos. Vaya, a mí me ha pasado. Y sí que es extremo. Otra situación sumamente extrema es la que nos ha pasado a todos alguna vez. Y es tratar de salvar la comida que esté a punto de dañarse o a punto de quemarse. Sí, eso de cocinar es un deporte extremo para mí. Por eso no me como ni un pan que esta me dé. También algo que hemos pasado muchos de niños y de jóvenes. Y es terminar de pasar la tarea en el cambio de clases. Es decir, en menos de cinco minutos. ¿Qué? ¿Qué me ven? Yo nunca me copié. Nah, obviamente sí me copié y con la adrenalina al mil. Otra situación extrema es estarte lavando el cabello y que te caiga shampoo en los ojos y aún tengas shampoo en las manos. Eso sí que es extremo. No sabemos si terminar de lavarnos el cabello o si enjuagarnos los ojos. No hombre, eso más que extremo ya es emergencia. También el revisar un celular ajeno. Sí, mujeres y hombres que revisan el celular de su pareja. Eso aparte de ser extremo es tóxico. Extremadamente tóxico. Lo ven Isla Tubers, en nuestra vida cotidiana hay muchísimas situaciones extremas. Pero no son del todo malas. Sin esas experiencias extremas no tendríamos la chispa que nos hace falta para poder tener una vida interesante. Les mando un beso. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.